¡Fuck! ¡Ey! 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 ¡Fuck! MC Ars, Dj Gusa, Das Mafichana Con más estilo que ayer pero con menos que mañana Si no lo crees da la cara Mejor que tu universo superior si no te callas Sigo con el micrófono manejo Y alego tener complejo de protagonista Cuando Gusa sube la pista Ahí estoy y no me voy Si no me echan ya que me embalo Soy otro chico malo de LH El chacho no me emborracho De ritmo se entiende repelantes a mi boca Frustal le da mi estrofa ¿Quién son los campeones? ¿Quién son los campeones? ¿Quién son los campeones? Sí, sí, aquí estoy otra vez Disculpe por las molestias que le puedo hacer a mi bocha No Solo calla mi boca loca loca Las botas me presentan porque me tocas A, R, S, G, U, S, A Nos gusta el colectivo LH Que no puede parar Ocho As Unidas en un solo mismo nivel Y buple para la placa Llega a la mitad ya que hayas escucho el eco habla No tengo miedo a tus palabras De que te ríes cuando sonríes Soy el que maneja los algordes de estas todas Idiotas Esta es tu derrota Desde la Florida Nacen mis raíces que florecen día a día Cada vez más fuertes Nota la corriente Aplastan en el ser Brancos como leche A negros chocolates Uno con un pito en su boca Y ahora ya pongo mi punto Y final por este momento El puto en la llave No es imagen en tu mente